Y hoy que traemos este proyecto nuevo, este nuevo concreto, mira, te enseñamos un antes de cómo estaba el área. Si te fijas, terreno natural. No tiene un pasto como tal, porque no lo agregó el cliente como un pasto, sino que por la temporada de lluvias crece este tipo de maleza, que es un pasto natural que se da aquí en este terreno. Bueno, lo primero que hicimos obviamente fue definir el trazo. Ya una vez definido el trazo con nuestro cliente de cómo quería su camino, lo marcamos con cal. Esto pues para delimitar las áreas antes de trabajar. Aquí si te fijas, como lo decíamos, tiene terreno vegetal. Ocupamos hacer una base. Se necesita hacer una base sí o sí. El terreno sí está firme, no estaba tan bofo, pero aún así yo dije, sabes qué, hay que hacerle una base de tepetate y pues artillería pesada, papá. Metimos nuestro Bobcat para darle una levantada hasta 40 centímetros, que encontramos este material que ya se veía mucho más compactado, porque acuérdate que para nivelar cualquier terreno hay que tener una referencia inicial y las capas de abajo suelen ser las más compactadas. Pedí jalecito, para jalecito, perdón, tepetate para compactar, si te fijas, camioncito grande, porque eran muchos metros, aproximadamente 120 metros cuadrados. Y pues nos pusimos a la tarea. Una vez que sacamos el material de, digamos, excedente, pues de darle una extendida. Si te fijas, aquí viene el maestro Alfredo haciendo la base con la regla y ya teníamos una parte apisonada y encargamos el rodillito, pues con la placa, el rodillito vibratorio para que quedara mucho más compactado. Y nos llegó el segundo camión, este ya un poco más chico. En total nos llevamos cinco viajes, ¿con quién diría? Fue este chico y otros dos más y el grande doble. Entonces, quiere decir que fueron en total cinco. Y me tocó manejar este camioncito, la verdad, bastante bueno, curioso manejarlo. Y pues seguimos haciendo base y se llegó el día del colado, papá. Ya sabes, el proceso normal, utilizar toda tu herramienta de colador, reglas, jaladores de concreto, llanas, planas, llevarte las botas de hule, todo el mugrero. Aquí nos quedó tiro directo y abajo, aparte, no se vio aquí en el video, pero le colocamos, obviamente, su mallita electrosoldada. Y un plástico negro que te va a ayudar mucho de barrera de vapor en todo este tipo de áreas que son, pues, con mucha humedad. Porque, acuérdate que tenemos pasto. Entonces, ese tipo de humedad, si te pasa abajo, puede levantarte tu sellador con el tiempo. Porque, pues, como quiera que no, el agua va a buscar por dónde sacar su humedad. Y mira, te dejo con un poquito de audio local del video, para que, donde te explico un poco el proceso del colado. Ahí, donde ya estábamos vaciando nuestra segunda unidad. En total, nos llevamos para este proyecto 18 metros cúbicos. Quiere decir que agarramos un espesor de 12 centímetros aproximadamente. Y mira, aquí está nuestra flota fresno, que también le vamos a dar unos pasones. Ahí tenemos nuestro color. Tenemos todo nuestro tilichal. Ahorita regresamos. Miren, amigos, ya estamos vaciando la segunda unidad. Ahí el maestro Alfredo, con el pico, está levantando nuestra mero. Para que no quede abajo y cumpla bien con su función. Y aquí, miren, otra de nuestras herramientas es este. El jalador para concreto. Que, si se fijan, está bastante bueno. Pueden jalar con la pala también. Ahí como lo está haciendo Master. Pero, pues, esta herramienta es especial para este tipo de casos. Y, pues, la verdad, pues, es bastante útil. Ahí por ahí alguien me preguntó por el jalador. Miren, ahí para que lo vean, lo vean chambeando. Obviamente, pues, se ve bonito de nuevo, ¿verdad? Amarillito, brillante. Pero una vez ya que entra al jale, pues, ya se va acabando. Y, bueno, el maestro Alfredo aquí va a seguir levantando la malla. Por ahí ya metimos algún corte con joint. Ahorita no se ve, todavía está fresco. Lo vamos a perfilar. Miren nomás, otra vez arrocito. Aquí vamos a colar dos unidades y un ajuste. Se fijan, este tiro está fácil. Y si está haciendo con una cuadrilla, porque es un tiro directo. Pero si no fuera directo y se ocupara carreo, pues, sí sería un tiro más complicado. Vamos a ver cómo nos va con el agua, que se empieza a cerrar un poquito. Pero tenemos una lona grande. Vamos a ver si le da a este piso lo alcanza a tapar. Creo que va a tapar casi la mitad, o más de la mitad. Bueno, ahorita les vamos a mostrar un poco más el proceso de colado. Esa agua que se ve, es la que nos cayó de la lluvia. Pero si os fijan, está saliendo por un ladito el montén. Y ahí está el plástico que les digo, que es nuestra barrera de vapor. Ya se fijan, ya viene con el regleadito. Para que todo nos quede a nuestro nivel. Que serían los pasos básicos de todo colado, que ya se lo saben. Ya se los hemos dicho muchísimas veces. Que es el extendido. Posteriormente el regleado. Obviamente, como se los mostramos en los clips. Hay que ir levantando su malla electrosoldada. Y, este... Ahí el maestro le va ayudando con la pala. Se fijan a irle dando una emparejadita. Para que el regleo sea más uniforme. Obviamente, se fijan con la regleada. Pues queda así, todo feo. Quedan incluso los reglazos en algunas partes. Para eso es importante que le metamos nuestros aviones. Que ya están ahí, que ahorita van a ver también el proceso. Y, este es un caso especial. Porque ya ven que casi no compartimos tonos claros. Pero, pues este va a ser un color claro. Que va a quedar bastante padre. Es el color crema. Aquí ya tenemos las cubetas, como les dijimos. Ahorita que llegaron. Ahí, máster va quitando las varillas. Y, pues se va haciendo todo, todo el colado normal. Es ahora sí que ellos ya traen su chip. Ya saben qué requiere el trabajo. Qué es lo que se tiene que ir haciendo. Por eso es muy importante que trabajen con gente que sepa, conozca su trabajo. Como esta gente que tengo aquí, pues se dedica exclusivamente al concreto. Solamente el maestro que está de apoyo, pues también sabe albañilería. Y Alfredo también que sabe albañilería. Pero, básicamente, nos dedicamos al puro, puro concreto. Porque, pues ya es un área muy, muy grande. Bueno, vamos a seguir aquí el vaciado. Si se fijan ahí, máster va guiando el trompo. Para que no paremos, ¿verdad? Y aprovechar el día, ahorita. Porque seguramente en la tarde, pues vamos a tener lluvia. Entonces, mientras, cuando sea temporada de lluvia, mientras más temprano cuelen, es mucho mejor. Obviamente, acuérdense que las primeras horas del día puede que esté lloviendo. Y pues no, no somos expertos en el clima, ¿verdad? Bueno, para no hacerlo largo, ahorita seguimos con este video que va a ser, yo creo, de los más larguitos del canal. Pero espero les guste. Y dejen su like para que sigamos compartiendo estos trabajos, que los hacemos con mucho gusto para ustedes. Y acuérdate que es súper importante el trabajo de equipo y la convivencia. Mira qué bonito día estaba haciendo aquí los muchachos, riéndose, el operador feliz. Todos felices, llenos de vida y pues a darle puñetazos a la vida, ¿verdad? Que no nos queda de otra. El trabajo en equipo es fundamental y, sobre todo, en los trabajos de concreto. Dicho esto, el maestro Gerardo se puso a darle los primeros pasones con la flota magnesio. Si te fijas, estaba brotando mucha humedad hacia arriba por este efecto que te digo, por este componente, nuestra barrera de vapor. Ahora sí, ya una vez que le metió la magnesio, que es para irle sacando masillita, irlo cerrando, le metió ahora sí la fresma. Si te fijas, iba el agua saliendo y con los mismos pasones de la fresma, pues se le iba quitando, ¿verdad? No quedaba de otra más que irlo trabajando así. Esto nos ayudó mucho porque nos dio el sol a plomo bastante. Entonces, quiera que no, la barrera de vapor, plástico negro, como lo conozcas, nos dio bastante, bastante tiempo de poder trabajar nuestro concreto. Llevaba un detalle en cenefa, entonces lo abrimos de una vez en fresco. Se podía abrir después con la cortadora, pero quisimos abrirlo en fresco como tal. Entonces, comenzaron a meterle el join a toda, toda la superficie. Si te fijas, en esa cenefa vamos a asemejar esos bloques acostados de manera horizontal. Entonces, por eso queremos dejarla marcada y más como se prestó bastante, pues aprovechamos, dijimos de una vez, pues hay que irle ganando, ¿no? Todo, todo joiner, acuérdate que este es para corte en fresco y donde se dejaba, pues ya le iba metiendo los pasones con la flota fresco. Ve nomás, qué chulada, la verdad. No me vas a dejar mentir, ve qué bonito, simbramos con Montaigne, que después te hago una referencia. Y después a darle otra apertura. Ya la habíamos marcado derecho con la regla, pero el maestro Gerardo lo abrió un poquito más para definirlo. Le pusimos ahí ese plastiquito para cuidar lo más posible la orillita de la cenefa para que no se nos fuera a pintar. Pero obviamente lo que se pasaba no iba a importar porque después lo vamos a oxidar. Primera manita de color, colorcito crema. Acuérdate que el color se incorpora con esta, la flota, que es nuestra flota fresno. Obviamente en la primera mano no lo vas a cubrir todo. Si te fijas, quedan unos huequitos de color, pero pues no pasa nada. ¿Qué vas a hacer ahí? Darle su segunda manita de color, una buena empanizadita. Acuérdate, hay que ser generoso con el color porque eso es lo que se va a descubrir una vez que la vemos. Entonces tú sin Yolanda, Mari Carmen, aviéntale una buena, buena empanizadita otra vez para posteriormente volverle a meterla fresno. Acuérdate que el color no tiene otro secreto más que irlo aventando sobre tu superficie fresca donde veas que le da falta. Avientale un poquito más cargadito, que quede empanizadito parejo. Y mira nomás, ahora sí, qué chulada, qué joyita, no me vas a dejar mentir. Ve nomás cómo desliza el avión, cómo va volando. Por eso se le llama avión, porque vuelas con esa, vas de volada. En cambio imagínate cerrarlo con llana y ve nomás liso, bonito, así que se vea tu color parejito. Es lo que tienes que cuidar. Estos detallitos en fresco te van a dar toda, toda la victoria cuando vayas a lavar y vayas a sellar. Porque es ahí donde se va a ver todo, todo el trabajo y la calidad. Toda el área te la vas a llevar igualita, así como te dije. No es otro secreto más que agarrar tu corte e irle echando color a toda, toda la superficie. Acuérdate, primer mano, das pasón con la fresno, segunda mano, rectificas donde le haya hecho falta color. Aquí fíjate, aquí le están metiendo hasta incluso el cruzadito. Cuando hay herramientas se trabaja a gusto. Fíjate, muchas extensiones, nada que estar cambiando cabezales. Ahí si te fijas es la primer mano. Donde le va a ir faltando, como te dije, a echarle un poquito más, más de color. No pasa nada, que para eso es. Entonces, en este momento hay que echarle el color. Porque ya después que lo lavas, mira, aquí le están dando la segunda mano. Y si te fijas, atrás ya viene quedando el parejito que estamos buscando. A veces dices, ya lo estoy lavando, ahora sí le voy a echar color, ya no lo echen fresco. Ya no se puede, no se puede. Es en todo su momento, todo tiene su tiempo en esta vida, acuérdense. Y ahora sí, una vez que ya está más fraguadito, fíjate, aventarle su desmoldante. Aquí al centro era donde más nos daba el sol. En la parte inicial, un árbol nos alcanzaba a dar algo de sombra. Por eso se empezó a estampar aquí. Hay que cuidar, obviamente, tu estampado, darle sus tiempos. Hay que hacer la prueba del palpado, que es la que te digo. Si con hacer presión se te hunden las yemas de los dedos nada más, tu concreto está listo. Como era un tiro largo y estaba el sol, ahí si te fijas ya habíamos tirado el segundo. Estábamos esperando el ajuste. El ajuste fue ya de 4 metros, que fue nada más el área de la entrada y del acceso. Y el maestro Gerardo era así, texturita de roca, papá. ¿Por qué metimos textura? Porque lleva un detalle en cenefa de bloques muy, muy padre, que ahorita lo vas a ver. Y pues el maestro Gerardo, mientras los demás se dedicaban a colorear, pues él se agarró parejo estampando. Parejito. Este molde, acuérdate que no lleva ninguna secuencia, es muy, muy fácil de estampar. Y aquí nos tocó estampar del centro hacia donde empezamos, porque en esa parte le daba bastante, bastante la sombra. Así que fue por esa razón, que tardó un poquito más, pero pues aquí prácticamente todo ya estaba en su punto. Y mira nomás la texturita que va dejando este molde. Obviamente la cenefa se va a cerrar un poquito, pero eso lo vamos a perfilar con la esmeriladora. Ya le ganamos, ya la tenemos delimitada, nos ayudó bastante, porque el centro era el único que llevaba color. Entonces no tenía caso que gastáramos color en la orilla si lo íbamos a oxidar. Y posteriormente puede verse un poco raro al tener el fondo crema y quererle meter un tono rojizo, que al final creo que no se va a oxidar. Le vamos a meter sellador con color, pero no importa. Pues en esas áreas no tiene caso que le metas color, nomás vas a gastar. Déjalos un colorcito, métele el estampadito normal y acuérdate que como no teníamos una cenefa del tamaño de los bloques que quería el cliente, pues por eso hicimos los cortes de diseño. Y aquí el maestro Gerardo se nos fue estampando todo, todo el caminito y ahorita continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos tocó cortar el día domingo porque colamos el día sábado. Entonces, sí o sí, el domingo, antes de cortar, ¿qué te recomiendo? Darle una buena, buena barrida. Aquí usamos estos escobones para polvos finos grandes porque pues es mucho, mucho polvo, el desmoldante, acuérdate, es suciedad pura, es área abierta, entonces pues no nos estorbaba tanto el polvo. Aquí los maestros se pusieron a barrer ya con unas escobitas chicas para agruparlo en puñitos y ahora sí nos dispusimos a trazar los cortes de dilatación. Acuérdate la recomendación, no exceder 30 veces el espesor, en este caso no exceder las losas que sean mayores de 3 metros porque nuestro espesor es de 10 centímetros por 30, nos da 300 centímetros lo cual equivale a los 3 metros. Si quieres conocer la norma te la voy a dejar ahí en la descripción de este video para que la puedas conocer. Ahí los maestros escuadraron un corte y de ahí para adelante hicieron toda la repartición. Nuestras losas quedaron aproximadamente de 3 metros por 2.54 si no mal recuerdo, contando que a nuestra losa se le restaban 40 centímetros de cada lado de nuestra cenefa. Y toda nuestra cenefa, ahorita vas a ver los cortesazos que se aventaron, aquí están marcando con nuestro tiralínea, chaplain, como lo llames, tiene muchísimos nombres. Y acuérdate, irlo trazando con eso para que te queden tus cortes derechitos. Si no tienes tiralínea puedes usar una regla, si no tienes regla algún barrote que esté bien, bien derechito. Fíjate nomás, que bonito, estamos cortando un domingo pero por ni modo, sin Yolanda, Mari Carmen. Y pues bueno, ahora sí maestro Alfredo empezó a trazar estos vlogs y a puro pulsito papá, se los empezó a hacer. Y el maestro Gerardo empezó a cortar obviamente con la máquina grande en todo lo demás, todo lo que veníamos trazado. Por allá venía llegando el patrón y le gustaba bastante lo que veía por lo cual yo estaba muy muy contento. Y fíjate nomás, aquí viene maestro Alfredo y ni modo, no hubo de otra. La cenefa se la tuvo que aventar corte por corte y así fue todo el domingo. Cortar, 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 cortar y no hubo de otra. Y ve nomás, ve nomás. Es espectáculo, el cortadero ruidajal que eso te lo estoy ahorrando y el polvadero pues que también no te tocó asolearte. Pero mira nomás, te estás enterando de todo el chismecito, velas en eso papá. No me vas a decir que no te gustó porque ahí me estarías echando mentiras. Así. Pero vean el ladrillito, estamos listos pero, miren nomás, ladrillito simulado. Y vamos a darle este color con ácido para que se parezca a la terraza aquí del patrón. ¿Con qué lo vamos a lavar? Con agua, aquí les está llenando las cubetas. Vamos a ver, miren, tabón roma, para quitar el desmoldante y lo vamos a tallar con estos escobones. Todo el desmoldante se le va a quitar, excepto alguno, ese deseo negro que ven, en las partes más marcadas del molde que se fijan, eso se queda. Ahí le va a dar una lavadita. Si lo agarran muy fresco, con la cárcel lo que pueden hacer es deslavarlo, desgranarlo. Entonces ahorita como ya tiene vía, ya aguanta este lavado intenso. ¿Vale? Es como ya. Así es como se hace el lavado pues. Si no tiene la cárcel, pues hay que cubetearle, ¿verdad? Y así es como ya está Maripuch. Ahí va, ahí vamos, ahí va la mitad del freno, ya no tardamos en terminar esto, y acuérdense, los que se acaban de conectar, estamos lavando este concreto que colamos el día sábado de la semana pasada, que se hizo el centro en color crema, obviamente aquí ya secó, está opaco, está secando, la orilla se dejó natural, color crema con desmoldante gris, y aquí viene saliendo nuestro color, que se digan ahí donde está el maestro Alfredo, se ve más, el corte está mojado, y esta cenefa, el corte se hizo estampado, se diga, si se hizo estampado, y todos los cortes línea por línea los hicieron aquí los maestros con desmeduladora, ya puro pulso, vean si no les quedaron bien, miran, miran acá viene quedando desmoldante, miran el desmoldante, el lavado ya quitándole el desmoldante, yo creo que la cenefa le da un detalle muy bonito, le da ese, por lo que les decía, ese toque, esa distinción, no, a que no sea un estampado convencional, el maestro Alfredo y para mí, para los que no vienen a nuestro trabajo, aquí está el maestro Alfredo, miren, se llega lavándole, miren, casi cinco días después de colado, aquí está el maestro Alfredo de la banda, mira ahí te vas a ver, aquí coca, no es mi traje coca porque estamos en directo así, no, no se crean, no es que carcajé, miren, vean la cenefa, vean que bien les quedó el corte aquí a los muchachos, la verdad que que bárbaro, muy, muy, muy bien cortado y en domingo, en dominguito, nada de que a chuchita la voltearon y ya, ya esta es la misión, miren, esto ya está lavado, ya está secando y lo vamos a dejar así, hoy no lo vamos a sellar, van a decir, oye, sellalo, oxídalo, no, 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 dejenlo que seque, poquito más, que saque todos, todos esos humedocitos que quedan, cerquitos con los pájaros, es el, donde, es textura del molde, por eso quedan así, pero no, no les afecta nada, aquí tienen su buena pendiente y vean, si no está parejona la loja, miren, color crema, 27 kilones, y ya después les queda su cubetón, para ponerse a hacer, que hacer, o llenarlo de telas, cubetón loco, y que las pelean, créanme, salen buenos, salen buenos esos cubetones, y vean, así como se ve mojado, así es como se va a ver selladito ya, ese va a ser nuestro resultado, obviamente la cenefa, acuérdense que la vamos a oxidar, entonces, esa, ignórenme, vean acá, como se ve, esto es mojadito, mojadito, se ve mejor, miren, color crema, desmoldante gris, la cenefa se va a oxidar, está natural, con desmoldante gris, y se ve un poco crema, es por el crema que le alcanzó a volar, pero todo esto se va a tapar con el ácido que le vamos a poner, entonces, déjenme saber en los comentarios, que les pareció esta obra, y estén pendientes, que se vienen buenos pisos, se vienen buenos trabajos, para enseñarles técnicas, enseñarles los materiales, todo lo que tenemos, y enséñenos sus trabajos también, para verlos, y ya saben, soy Lincelazo, y de parte de todo el equipo, les damos las gracias por vernos.